A veces los problemas no nos dejan ver. ¿Por qué te enojas, Silvana? No, porque el juego se no hace nada. A veces el camino se oscurece. Me gustaría que ella viera esto para que se cuente que es lo que me gusta. Y cuando ya no damos más. Me arrabio porque sé que no fue un accidente. Por suerte, ahí está la familia para decirnos, vamos a salir adelante. Yo jamás, te lo juro, jamás me imaginé tu fuerza. Pronto en TVN. Esta es mi familia. Nuevos capítulos. Nuevas familias. Gracias.